Entonces, con vete hacia afuera, agarra el de Ordinari, porque el de Ordinari está como más ligerito, que tú así lo puedes usar en verano, pero siempre y cuando te estés cuidando tu piel con bloqueador todos los días. Y acuérdate que el retinol solo va en la noche. Empiézalo un día sí, dos no, un día sí, dos no, para que tu piel se empiece a adaptar al retinol. Y el que te recomiendo ahorita, por lo que estamos en verano, que sea el de Ordinari, porque es el más bajito. Gracias hermosa de nada, Isabel. ¿Qué te pones el día de la vitamina? ¿Qué te pone el día vitamina? Sí, en el día me pongo la vitamina C, porque acuérdense que la vitamina C es para el día, no para la noche. La vitamina C es para cuando andamos en el sol, que toda la medida de luces que traemos cuando andamos al medio ambiente afuera, es decir, que nos ayuda a proteger la piel. ¿Ha probado la crema de ojos? Thank you, L. De ojos de Caudeli. Sabes que no lo he probado, pero la verdad, honestamente, esta línea a mí me encanta. Esta línea de Caudeli tiene muchas cosas, no las he probado como tal otra, pero el agua termal, en lo personal, me gusta mucho y es muy buena calidad. Eres divina, gracias, José. Mi bere, buenas noches. Es lo mismo del agua de rosas. Es lo mismo de la agua de rosas. Mira, Julia, el agua de rosas yo lo he usado y me gusta. Pero el agua termal funciona un poquito más diferente, no sé, porque es en spray, y entonces se acomoda un poco más porque el agua de rosas normalmente lo echas y tienes que estarla palpando así. Entonces, a mí me gusta el de spray. Es lo mismo agua de rosas. Agua termal avena es muy buena también y un poco más económica. Exactamente, Catrina. El agua de avena es buenísima. El agua de avena es buenísima. Esa línea es dermatológica. A mí me encanta también y no es tan cara, efectivamente. Y es lo mismo, chicas. Lo que importa es que tengan la piel hidratada cuando pongan el ácido hialurónico. Entonces, cualquier, por eso les digo, crema, agua termal, la de su gusto. Ah, lo puedo compartir el agua termal. Y en México, ¿dónde la puedo comprar el agua termal? Ay, Nana, en México, híjole, en México hay muchas partes donde las puedas comprar. Hay muchas farmacias dermatológicas. No sé en qué ciudad vivas, pero en cualquier ciudad de México siempre hay muchas farmacias dermatológicas. Tú nomás llegas y preguntas por un agua termal. Si conoces a un dermatólogo que tiene su farmacia, siempre va a tener agua termal y normalmente va a tener de la línea ADN. Ellos siempre tienen ADN. Hola, chula, ¿qué nos recomiendas para las marcas solares? Ay, Lore, mija, ahí no te podría decir mucho para manchas. Chicas, ya me voy a, que me quiero ir a dormir porque ya me siento cansadita, pero me da pena. Me están pidiendo de nuevo que les enseñe las tres cosas que usé para que se les vea la piel así de limpia. Ok, se las voy a enseñar rápido, pero ahora sí va a ser la última, ¿sale? Thank you. Ok, usé mi jaboncito. Vean mi piel, qué bonita me quedó. Veanla toda brillosita. Y hasta seca mi piel, chicas, ¿eh? Veanla bien, ya está completamente seca, pero vean qué hidratada me quedó. Súper, súper hidratada. Yo por eso amo todo esto. Todo mientras la piel se ve hidratada nos vemos jóvenes, chicas. Vean, vean qué lindo. Entonces, bueno, les voy a enseñar rápido lo que usé para esto. Rápido, chicas, porque grábense, porque ya me voy a dormir. Les digo de nuevo. Yo me levanto a las 5 de la mañana, 5 y media, entonces ya ando así como con mis ojillos. Usé el jaboncito de la Roche Posse. Este me encanta. Lo usé con esto. Me quité rímel. Me quité absolutamente todo. ¿De dónde estoy? Soy de Sonora. Soy de Sonora, pero vivo en Los Ángeles. Espérenme, es que se me fue el jabón. Bueno, ahí va, chicas, ¿eh? Porque ya estoy apuradita. Y ahí está. Usé el agua termal junto a la misma vez de que pones el agua termal, te pones luego, luego el ácido hialurónico. Acuérdense que... Ay, no, espero. Esa es la niacinamide. Acuérdense que ácido hialurónico va junto con agua termal por la hidratación. Tiene que irse con agua. ¿Ok? Ya que me puse el ácido hialurónico, pronto, pronto me puse la niacinamide. Ok, fue el agua termal, ácido hialurónico. Niacinamide. Y la cremita, chicas, uso la crema de la Rocheposei, pero se me acabó. Pero yo ahorita me puse esta, que es... Esta es carita, pero es pura muestra. Me puse esta, que es de Peter Thomas. Pero cuando no tengo Peter Thomas, me pongo la de la Rocheposei. Precio del agua termal. No sé, mija, no sé precios exactamente, te mentiría, porque yo cuando compro, compro todo junto. Pero ya les he dicho que tiene que ser cualquier agua termal. Pueden comprar la marca Avene, que es más económica. Hay muchas marcas de agua termal que son buenísimas. Lo importante es que sea agua termal nada más junto con el ácido hialurónico. No puede ir ácido hialurónico sin agua termal. El agua termal es buena, buenísima para la hidratación. ¿Y para qué nos ponemos a comprar caros? Y para qué los que no podemos comprar caros, o sea, de marcas buenas. Mija, la línea Ordinary es súper económica. Nomás te voy a dar un ejemplo. Esto yo creo que me costaron, no sé si 10 dólares o 15 dólares cada uno. Ordinary es súper económica. Es una línea muy económica. Rocheposei, este jaboncito me cuesta 20 dólares, pero está súper grande. Me dura un chorro. Y la cremita que uso de la Rocheposei me cuesta como 14 dólares. Entonces, ahorita estoy usando esta del Peter Thomas. He usado ácido hialurónico de este. Este sí es otro nivel. Esto me cuestan 80, 90 dólares. La vitamina C me cuesta el ácido hialurónico otros 80 dólares. Pero ahorita estamos en una línea económica. Chicas, bueno, ya me voy a desconectar ahora sí. Vitamina C que usas de la Rocheposei. Esta nada más es en el día, acuérdense, chicas. Ya me voy a desconectar porque estoy cansadita. Mañana igual nos volvemos a conectar. Y igual mañana les vuelvo. Si tengo chancita, mañana cuando salga de bañarme, me conecto en el en vivo. Para que vean cómo me queda la piel en la mañana. Casi con lo mismo, pero con la vitamina C. Y sin usar crema. No uso crema en el día. Como ya es mucho la hidratación y la vitamina C y todo. Uso mi filtro solar y todo. Entonces, para que vean cómo queda la piel. Pero aquí de ahorita de noche ya les estoy enseñando cómo quedó mi piel de bonita. Vean. Bueno, chicas, me desconecto. Miren, casi llegamos a los 100.000 likes. Pues qué bueno. Lleguemos tap, tap a los 100.000 likes. Tap, 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 tap. Y ya saben, las que hayan estado nuevas ahorita, van y me siguen también a mi Instagram. Ahí está en mi perfil. El cuadrito de Instagram para que van y me sigan allá. Sale y vale. Meli, mañana me conecto a las 6 de la mañana para la hora del café. Pero ya que llego al gimnasio, igual yo lo me conecte para hacer nomás como lo de la carita. Para que vean lo de la cara, cómo queda hidratada. Y todo. Y quién quite si tengo tiempo, porque mañana tengo un día muy ocupado. A lo mejor me hago mi maquillada. Ya después de hidratarme la piel así que quede bien linda, a lo mejor me doy mi maquilladita. Sale y vale. Bye, bye, chicas. Entonces, buenas noches. Más videos así. Ah, ya sé, mi jazz. Mira, te gusta, jazz. No, te gusta traerme así. Que descansa al lado. Thank you. El mismo vino de Guatemala de Rosas, automizador de Guadalajara Farmacia. Sí. Ah, Guadalajara Farmacia son famosísimas y son súper grandes. Ahí pueden encontrar todo. Hasta la Roche Posse. Bueno, chicas, entonces, ya saben. Me voy a desconectar y me voy a ir a Instagram también. Síganme aquí y vayan y sigan. No me voy a conectar en Instagram. Voy a checar quiénes se fueron para Instagram. Van y me siguen en Instagram también porque acuérdense las nuevas. Las que están llegando nuevas ahorita. Que ya pronto viene mi lanzamiento de mi producto. Que no les he dicho qué es. Que es una sorpresa que les va a encantar. Entonces, empiecen a seguir. Sally, ¿vale? Bye, bye, chicas. Good night. A ver.